¡Jury! Quiero ir a los rancheros jimotear cuando sus caballos no sean encontrados. Un par de estarredadas y entonces sí que van a jimotear. Te abandono ahí. Tengo que volver al rancho. Aún conservo mi trabajo. Tiene razón. El patrón puede sospechar. ¿Quién, Ellis? No seas tonto. Te digo que le metí la idea en la cabeza que los gitanos deben ser los cuatreros. Es la última vez que se los decimos. Salgan de aquí. Si no lo hacen, escojan. O se van por sí mismos o los echaremos. Vamos. ¿Ves? Tú no puedes ordenar a estos hombres que salgan. El sheriff te dijo ayer que no había pruebas contra ellos. ¿Pruebas? Desde que vinieron hace una semana, mis caballos han desaparecido. Así es, Jim. Yo soy testigo de que es cierto. Yo también he sufrido la pérdida de caballos. Pero si ellos se lo robaron, deben ser magos. No es preciso ser mago para esconder el ganado. Pero nosotros no nos hemos robado esos caballos. Hemos venido para la feria que empieza en unos días. Ustedes pueden averiguar que compré herramienta que costó más de 100 dólares. Entonces perderá su inversión, amigo. Vamos a estarnos aquí todo el día discutiendo todos quietos. Si hacemos la ley a un lado, vamos a cometer un crimen mucho más serio de lo que ustedes creen. Estos hombres son inocentes hasta que se pruebe su culpa. Y el único modo de hacerlo es encontrar los caballos robados en su poder. Hasta entonces yo no puedo aceptar esas acusaciones. Bueno, tal vez tenga razón, Jim. Tenemos que respetar la ley. Bien, vamos, muchachos. Encontraremos el escondite y con ello la evidencia del robo. Yo le aseguro, amigo mío, que no somos coacheros. Le agradezco su defensa. No diga eso. Hola. Mi nombre es Joey. ¿Cuál es el tuyo? Carol. Nunca he visto un caballo tan lindo. Quieto, Julia. No tengas miedo. Julia no es malo, Carol. Es que no le gustan los extraños. Es salvaje aún. ¿Salvaje aún? ¿Y cómo no monta? Joey es el único que lo hace. Espero que no vuelvan a molestarnos. Ojalá, señor. Adiós, Carol. Adiós. Ese hombre es bueno, Marta. Sí, yo sé, es así. ¿Qué haces aquí a estas horas? Tu patrón va a buscarte por el rancho. No. Él y los otros se ocupan en tratar de encontrar sus caballos. Eh, vamos a tener que cambiar algo de los planes, Ace. ¿Qué pasa? Jim Newton ha entrado en esto y consiguió que los rancheros acordaran buscar el ganado. Y podrían averiguar que no fueron los gitanos los culpables de esto. Pues en ese caso es mejor llevarnos los de aquí y venderlos deprisa. Ahí está la cosa. No podemos movernos mientras los rancheros salgan. Pero la ocasión de venderlos debe ser esta semana. Para entonces puede ser que los rancheros se convenzan de que fueron los gitanos quienes lo robaron. ¿Qué es lo que has pensado? Que iremos de visita a su campamento. Pero antes hay que arreglar el ganado hasta el cañón donde no puedan verlos. ¿Qué es lo que has pensado? ¿Qué es lo que has pensado? ¿Tú ve por allá? Oye, Gitana. ¿No me dices mi futuro? Vamos, dime mi futuro. Anda, dime qué dice mi mano. Dije mi madre, señor. Tú eres muy pequeño para saber el futuro. Vamos, léeme la mano. Anda. ¡Auxilio! ¡Joseph! ¡Joseph! ¡Ven! ¡Joseph! 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 ¿Qué busca usted aquí? No te molestes, amigo. Solo fue un juego. Ya pasó, Marta. Estaba loco por el icono. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Es el pequeño Joey, y se dirige al campamento. Sí, ¿no? ¿Sabes, Mac? Ese caballo negro vale por diez de los que tenemos en el cañón. Eso mismo estaba a pensar. ¡Vamos! Dame las pistas. ¿Qué tal, Carol? ¿Qué tal, Joey? Quiero que Carol me acompañe a la montaña a pasear. ¿A la montaña? ¿Cuál de ellas? Donde pelearon los niños con los blancos. He encontrado flechas tiradas por ahí. ¡Qué interesante! ¿Terminaste tu trabajo del día? Creo que sí, papá. Entonces, señor mecánico, anda con Joey. Gracias, papá. Que se diviertan, muchachos. Ahora tú. Eso es. No se tarden mucho, ¿eh? Mucho cuidado. La montaña de las flechas es esa. Subiremos por aquí. Baja la cabeza, Furia. Tú te quedarás a descansar. Tú quédate aquí, Furia. Volveremos pronto. ¿Qué esperábamos? ¿Vamos a lanzarlo? No, no. Espera que lleguen a la cima. ¿Sabes, Carol? La última vez que subí, encontré muchas cosas. Por ahí. Vamos. Suscríbete. ¡A ver! ¡Mira lo que encontré! ¡Ayúdame! ¡Esta no es una flecha! ¡Caray! ¡Nunca hay una tan enorme! Apuesto a que fuera del jefe de todos los indios. Es posible que esta fuera la de toro salvaje. Con esta se pueden cazar elefantes. ¡Claro! ¡Y búfalos también! Vamos, le diría a ti que nos la arregle bien con una vara nueva. ¡Oye! ¿Dónde está Furia? ¡Furia! ¡Furia! ¡Vamos! ¡Tenemos que regresar! Nunca antes he escapado. Caray, espero que nada le haya pasado. Tal vez se vuelva al rancho. Ahora tenemos que caminar. No estamos lejos. ¿Eso crees? Este Furia. Tendré que hablar con él. Vamos, Carol. Vamos. ¡Eso es! ¡Ya lo tenemos! ¡No podrán salir de ese cañón! ¡No le des mucha cuerda o se escaparán! Con este calor, ese caballo se va a derretir poco a poco. Seis horas y los únicos caballos que hemos visto son los que montamos. Vamos de regreso. ¡Fl�ia! ¿No encontraron la furia? Dejen que vaya a buscarlo con ustedes. Bueno, vamos a salir que luego podamos, Joey. Vinimos a comer algo y refrescarnos un rato. Pero ¿dónde se metió? Furia nunca ha hecho esto. Pues no está en este lado del rancho. Iremos al otro lado. Pero puede estar herido. No podrá protegerte bien, Jim. ¿Es una piedra salvaje y lo ataca? Jim, Furia siempre ha confiado en mí. ¿Qué pensará si no voy a buscarlo? Si fuera yo, Furia no dejaría de buscarme. No te preocupes tanto, Joey. Vamos a encontrarlo dentro de poco. Pero déjame acompañarlos esta vez, Jim. Tengo que encontrarlo. Bueno, creo que cuando un hombre pierde su caballo tiene derecho de ayudar a su búsqueda, Jim. Vamos, entremos a comer y luego saldremos. ¿Qué esperas? ¿Está seguro? Sí, está bien amarrado. Vamos, tenemos que sacar el ganado de este cañón antes de que amanezca. Buenos días. Traté de localizar a Jim Newton. Ha pasado la noche en vela. Tal vez luego lo encontremos. Mi caporal descubrió un sendero no hace mucho rato. Lleva hasta el cañón negro. Y si mi corazónada es cierta, ahí encontraremos nuestros caballos y a los gitanos. Espero que sea cierto, Mr. Eli. De seguro, Sherry. Andando, pues. Algo, allí veo yo ganado. Este es el mío. ¿Y los demás? Este es de Jim Newton. Y allí hay otro mío. Ese gitano no es muy listo para dejar aquí los caballos robados. No saquemos conclusiones. Si vamos a reconocer el cañón, podríamos encontrar otros más. Buena idea. Un momento. La medalla del gitano. Es cierto. Sherry, usted quería evidencia. Aquí la tiene. Ahora voy a ese campamento, Mr. Eli. Ustedes pueden acompañarme si quieren. Tú llevé el ganado. Vamos, Marcos. Anden, muchachos. Ya oyeron. Ya oyeron. ¿Dónde diablos ha escondido Furia? Tan parece que se lo tragó la tierra. ¿Por qué no vamos al campamento gitano, Jim? Tal vez Carol o su padre han visto a Furia. Vamos. Buenos días, Jim. Buenos, eh. Si quieres visitar a tus amigos los gitanos, mejor ve a la cárcel. El sheriff lo llevó. ¿Y por qué? Por robarte el ganado. Así es. Lo llevaron a esconder en el cañón negro. Un caballo era tuyo. ¿Cómo saben que fueron ellos? ¿Tú viste la medalla que ese tipo Joseph llevaba en el cuello? Sí. Pues Mason la descubrió en el cañón, por donde escondieron el ganado. ¿Estaba furia entre el ganado? No, ¿por qué? Porque desapareció el hancho y lo estamos buscando. Es mejor que vengan conmigo. Ahora voy a mi rancho a traer a mis hombres y con ellos hallar el resto del ganado. Furia estará con los demás. No, tú adelántate, ya te alcanzaremos. ¿Tú crees que Joseph pueda ser el cuatrero, Jim? No lo sé, Joey. Ya no sé qué creer. Ya no tiene objeto ir a preguntarle a Carol si vio a furia, ¿no creen? No. 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 ¿Dónde está Joey? Se ha retrasado Estaba a tus espaldas cuando subíamos el cerro ¿Será mejor buscarlo? Sí Escapé de él y salvenida al Cañón Negro Oye, creo que es mejor atarlo junto a los otros Así podremos movernos todos a un tiempo Sí, le vendaré los ojos y no podrá ver dónde estamos Así estará mejor ¡Que no vaya a escapar! ¡Vamos! ¡Furia! ¡Furia! ¡Ese muchacho nos vio! ¡No se la taran! ¡Hay que atraparlo y evitar que lo hagan! ¡Corre, Julia! ¡Corre! ¡Corre, ven! ¡Corre, ven! ¡Corre, ven! ¡ recurso! ¡Corre, ven! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame moverte y te irá mejor! ¡Fuerte! ¡Oye, mami, cuidado! ¡Atáquenos, Julia! ¡Que no se escapen! ¡Jugado, Julia! ¡Díganos, que no se escapen! ¡Díganos, que no se escapen! ¡Díganos, que no se escapen! ¡Así, muy bien, Julia! ¡Jugad! 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 ¡Maggín, otro tipo son los cuatreros! ¡Quedate aquí! ¡Vamos, Julia! ¡Corre! ¡Vamos! 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 Tráelo, páralo aquí. Esto les enseñará a robar caballos. ¡Ahí están! No fueron los gitanos. Así es, Joy. Ustedes tenían un buen timo, pero se les olvidó que Furia no es un caballo cualquiera y que Joy jamás iba a dejar de buscarlo. Ahora que los tenemos, átalos muy bien para llevárselos al serie. Joy. ¿Dónde vas, Joel? Ahora voy al campamento a contarles qué pasó. ¿Ya están listos para irse a la feria? Saldremos en un minuto. Es decir, si no lo impide alguna persona. Pues he venido a buscarlos y decirles que lo siento mucho y... Les está dando unas disculpas. Creo que él puede hablar por sí solo, Joel. Si puedo hacer algo que me disculpe, pues es bastante con darme la mano. Pero eso es suficiente. Y a propósito, creo que esto es de usted. Mi medalla. Sí, señor. Gracias. Hasta luego, Carol. Hasta luego, Joel. Son buenas personas, ¿eh? Los pequeños. Los pequeños. Los pequeños. Meternos. Más. Los pequeños. Los pequeños. Gracias por ver el video